Cuidado, cuidado que esta es la cosa, te he aceptado no? Si, no? Si, si Me siente bien que me estas echando una pepsi Que me quedaba ahí El achogunismo y el jiquismo se unen para matar a animales Vale, pues voy con vosotros ¡Holo, holo! Te ha salido un brazo ¿Para qué hay bien pavo? Estas para aquí, tío puta Vale, muerto enfrente Ahora vengo Guau, ese pobrecico, no se esperaba ese tiro Fui por encima de los arbustos Otro muerto Si, te estoy viendo Tiene mucha gente delante, ¿eh? Pantera 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 marca nega Otro muerto ahí delante Vengo a avanzar panterica A mi mi No me siento mal por matarlo desde un arbusto, ¿eh? Yo te lo digo Está girando Hay un pavo ahí ¡No! Muerto Viene el pantera, Grein Viene el pantera La gente no aprende, ¿eh? Que las balas hacen daño al cruzarte No, no, Grein por culo No, no, Grein por culo Sí Quiere dar la cabeza ¿Tenéis sitio en las cuadras? Sí, sí Sí Ahí va el pantera Ahí hay dos, ¿eh? Uno Hostia ¡Holo, holo! ¡Holo, americano! ¡Holo! ¡Hala, Grein! ¡Qué rico! Qué personaje ¿Soy de americanos o alemanes? Americanos Hostia, 50 de 50 No puedo entrar Pantera está por aquí ¡Ojo! Sí Pantera en el ping No, hombre, pero no me tire humo Que me tengo que mover Venga, pues lo tiro yo también Uy Pantera lleva un tiro No, hijo de puta, al lado de mi cuerpo, tío Hostia, me acaba de poner los pies al lado el item, tío Sí Vale, o sea, un 2x1 de carrejo ¿Se mueve el Pantera? Mierda, en el garrie hay un tanque En el garrie de ataque del norte se cae Cuidado Ahí también he visto a Peña Sí Lo vuelvo en mi arbusto, eh Me aguanta que vamos Arbusto jiquista ¡Me muevo! Imposible De Pantera Imposible 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 is nothing No tengo Uhhh Casi te mato No sé Que no hay problema Hostia, hostia, hostia Grein a la izquierda, tío Odio eso El chopo ¿Sabes cuál es el chopo? Marto, Marto Ese chopo se llena de peña Tú Voy a moverme un poco, a ver si os puedo dar un OPI en otro lado Os podéis colar por detrás, son en los billones Enfrente de mi cuerpo hay tres Que vaya primero Giko, que es el que manda No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Escucho una Gever por aquí Adelante Tira mucho pesado Ahora a la izquierda Pero granada OPI 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 fuera, tres, dos, uno No 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 Viene algo, viene algo por la carretera Ojo Es un tanque Tanque En el bunker ¿Cuál de estos? ¿El pequeño? En el pequeño, sí Sí Voy a quitar esta mierda Que aquí no recargue a nadie El problema es el tanque Pantera, Pantera, Pantera No Ay, eso estaba ahí por frente Sí, men Pensé que estaba él Tenía el culo hacia acá Voy a intentar tirarle humo Abatido el que te dispara Hay otro, hay otro No lo puedo alcanzar, eh Lo está mirando hacia aquí Muerto otro Lo puedes marcar Por favor Está ahí, si coño Si lo tienes que escuchar El tanque sordo Muerto 8 Hay un OPI aquí, eh Yo te acuerdo Vale, fuera Tengo un pavo aquí ¡HOLO! 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 Me disparan Entre tú y yo, Duke Lo que ha recibido Lo busco Marca de Fox es el infante Tengo la MG ahí, tío Pantera aquí, Pantera aquí OPI Entre mi cuerpo y tu arbusto y un OPI ¿Qué es el perro, tío? ¿Cómo estás? Vamos a ver si lo pillamos Enfantaría mi pin Cuando estaba casi llegando al bunker Me han salido al lado de la trinchera Por la parte hacia la que estamos mirando nosotros Lo voy a tirar Granada Me han pillado por la derecha, ojo Pero estamos ya dentro del punto, ¿no? No, acaba de morir uno Ahí, tío Está en la trinchera opuesta aquí Yo estoy matando a los que salen de aquí Vale, pues manténme eso Que voy a entrar aquí a rusear la trinchera Hay mucha gente, hay mucha gente dentro del punto Le faltaría mi pin, eliminado Eliminado a una infantera Hostia, ha spawn Ha spawneado aquí 100% ahí hay uno Un spawn Sale primero ¡No! Sale muchos Un MG Joder, lo que acabo de fallar Madre mía No, si lo hiciste es salir a coger los feministas y montar el carro Que acabo de fallar porque no le veía Al tío Tengo los supplies al sur Aquí Me duele Fallar esos tiros Camión de tropas hacia el último punto Hostia, hijo de puta Presidente, bolsof cap Si... Paz de precap Dime Cabrón, cómetela ya La... Usted está disparando Un MG, tío Ahí, de cadera ¿De cadera? El camión de combustible de atrás tuyo No, no, no Está ahí, está ahí Muerto Están atacando el sur Tienes La retera Sí Mierda, no se puede pasar aquí, tío Voy a poner un opio aquí de seguridad Ya Ay, me ha matado Ay, me ha matado Ya dos retarda No le he oído Tío, que raro Me ha notado tan ten y marca de peligro Ojo, que seguramente tengan aquí cerca un OPI Sí, Mateo, saca OPI 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 fuera Buena Dale uno Muerto Buena Es el pesado Ahora me estáis disparando a mi Vale, tengo el MG delante Va por ahí Va por ahí Lo que hay en E8, D8, ¿qué es? Muerto el MG Vale, tengo gentuza por aquí Tope Uy, con orrea Sigue saliendo hay gente, ahí tiene que haber un OPI Ya verás como vaya para allá y me encuentro un tanque Vale, más mal El tanque está yendo por marca LOF, ya no le veo Pero va por marca LOF Su mis enemigos cayendo en defensa sobre 9 al norte Están cayendo sobre 9 al norte Sí Van disparar al cruzar por aquí, eh OPI rojo Apoyo, por favor Aquí está el garrie Eh, Gis, nígate ¿Tienen apoyo? Sí, lo veo Están ahí detrás de esos arbustos Cruzando el camino Un tiro granada Estamos defendiendo a capilla pero van a atacar a la mano Joder No, son dos Muerto, muerto Son dos Hay otro traspeado No, no, hay un MG, hay un MG Ah, vale No sé dónde pero hay un MG por ahí Ya lo vi, lo van a quitar a las chicas Tranqui, que los vamos a cortar Mami Cuando salen el tanque están ahí Porque sólo tiene uno el.. El tanquista Uh Me es no veo a ese puesto tanque Los suminitros Voy a tapar la mía Joder Ni idea tío Está en la apertura Mientras tengamos aquí entretenida gente No la tenemos en ataque Vamos, 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 vamos pa'lante Hay gente aquí, hay gente aquí Tenemos aquí un parque cambiando en la camilla Aquí hay gente, Duke Hay una persona dentro de la camilla Se va a dirigir de este Coño, lo hemos cazado Mátalo Se le ha quedado un pepo Aguántalo, a ver si lo podemos aprovechar para meterle Están ganando su mis enemigos también Perdón, chicos, oficiales, oficiales ¿Tiene ataque? Pite un OPI Bueno, tiro pa'lante Necesitamos reconstruir el carry de G6 No, estoy al lado tuyo Ya, ya, lo he escuchado Nuestra Rekord lo va a poder quitar por la artillería Necesitamos a toda la gente de cerca Nos han quitado el OPI Hay un Puma, hay un Puma en el pin Nos han quitado en el OPI Ya, aguanta, aguanta Lo pongo y tiro pa'lante No vaya a ser que se acerquen, eh OPI rojo Está rojo por el Rekord Vale, se limpio El Rekord es nuestro O sea, sí, pero el Rekord nos va a traer Vale, no hay ninguno cerca Por ahora podéis salir, pero En la esquina ¿Sabéis la puta esquina? Pegad los arbustos hay un AMG Pero por debajo sí se puede entrar Dile al Rekord Por favor, el Rekord que tire pa'lante Quedan cinco minutos Aquí está el Garrison Aquí está el Capilla Estoy en ello Aguantamos por aquí Mientras le estemos apretando en ataque Están acá, están acá Mateo uno No, por la derecha también Venga, que están lizas Sus puntos están lizas Están acojonados Vale, vale, Marco, Marco Me ha matado uno tumbado en el humo Sigue habiendo un OPI Un Garry en mi capilla Listo, destruido Destruido, Garryson, marca negat Buenísima, chicos Ahora pa'lante Mierda, tres Dos, ahora Vale 183 Y lo que jode Esto estar en el ataque Y de repente empezar a perder el punto Ahí ya se me ha Pero es lo que tiene O sea, no Ya, ya, ya Pero que jode Yo, por ejemplo Soy de los que A ver si estoy con el Un equipo de 50 Ahí meto el autobús ¿Sabes? Dejo solo atacando una escuadra Cuidado Granal Ahí meto el autobús ¡HOLO! Puma destruido Buenísima El Puma que he dicho Que estaba en el punto antes Cuidado, cuidado, cuidado MG, MG, MG Oh, de la puta, man Vamos pa' allá Vamos, vamos, vamos Ahí hay Opie y Garry Hostia Vale, bueno, fuera Quedan dos 25 ¿Podremos capturar? ¿Tendremos los cojones? Está bien Hace falta una Satchel ahí, eh ¿Cómo vas tú? Aquí estoy Aquí estoy metido ¿Por qué metido? Hostia, ¿qué hacía aquí el Puma, tío? ¡Cuidado, Cal! Renalo Estaba ahí, creo que atascado, ¿no? ¿Lo he visto antes? Sí, se atascó Pero estaba Igual tenían los tripulantes Madre mía Qué comandante teníamos al otro lado ¡Defensa, defensa, defensa! Pero que van perdiendo No, no, no Pero que Esto es como el fútbol, señores No es lo mío Me perdí 4-1 Que tienes 2-10 ¿Qué es lo que hiciste? Millonario Mira, mira, mira El Puma, el Puma ¡Eh! ¡Uh! ¡No hay uno! Espérate, te lo pongo otra vez Creo que tengo Hay un carro ¡No! ¡Me ha atropellado un camión! Detrás del Puma Ni me he enterado, tío ¡No!